Sigue al doc en la plataforma morada. Bueno, ¿qué es el Belsetín? Para todos aquellos que sí tocan pasto y al menos tienen un poco de probabilidad de tocar una mina, el Belsetín es un grupo de youtubers diagonal streamers, cuyo contenido en su mayor parte se enfoca en el manga y el anime. Sin embargo, el eje principal de esta agrupación sería todo aquel que sea juntado con Belse, el ogro, el inspector de pitos. También, para entender un poco los decks que se eligieron para ellos y que nadie esté demasiado perdido, tanto el fandom como el propio Belse han impulsado una especie de lore estilo manga shonen con niveles de poder, power-ups y arcos argumentales. Sí, algo parecido a lo que pasa con el Dunverso, sin embargo, en lugar de reírse de ellos, por lo general se ríen con ellos. Ahora, para los más metidos en el Belsetín, solo vamos a tomar en cuenta la agrupación principal, porque cualquier persona que haya interactuado con Belse o con cualquier otro miembro del team se vuelve parte de este lore. Es más, incluso yo me he vuelto parte de este, aunque no soy ni siquiera un personaje cuaternario que aparece de fondo. Así que vamos a ignorar a todos los personajes secundarios y quienes estén por debajo de ellos. Un agradecimiento al Dios Base por aportar con información para este video, así que sin más dilación, poneme el intro acá. Juego de cartas en motocicletas. Dudo mucho que algún miembro del Belsetín esté viendo esto. Sin embargo, este es el minuto para que se salte en la parte de Torquubet, mientras para el resto que no se baña... Torquubet en sus inicios no era más que un NPC con algunas cuantas frases predeterminadas como me da comida, tío tú y soy atlético hasta cierto punto. Su única función era crear un servidor de Minecraft, el cual el team dropeó épicamente en aproximadamente dos días. Como no tenía ninguna función, se volvió editor del canal secundario de Dark Cry, olvidando la contraseña al día siguiente. Por estas cosas yo pensaba darle algún deck de vainillas que le dan ya sea a los que empiezan en un juego de Yugi en online o de algún NPC como, no sé, World Chalice o... Géminis, ya sabes, un deck que no sabes cómo es capaz de respirar por sí solo, ya que Torquubet es de las pocas personas que se puede tropezar más de una vez con la misma piedra y ahogarse en un charco. Después de atravesar algunos cuantos arcos como el de la oscuridad y el del incesto, llegamos al arco del Thor Virus, porque el team pensó hacer un nuevo servidor de Minecraft. Por fin, Torquubet cumpliría su función original. Sin embargo, uno de los mods metió virus en las PCs de todos los involucrados y bueno, se separó temporalmente del team diciendo esperaba más de ustedes y bloqueando solamente a Belze. Después, iniciaría su carrera de streamer hablando de la polémica en un stream con 300 personas esperando más gente. Ya después se convertiría en una especie de Sigma Main y desaparecería épicamente sin dejar rastro. Para este punto, uno podría pensar que Tor es una mala persona, sin embargo, solo era un niño de entre 14 y 16 años. En conclusión, al pobre pibe le voy a dar un deck de informática, por así decirlo de algún modo, como lo puede ser el deck de Playmaker, que está formado por Civersos Genéricos, Fireworld y Codetalker. Otra opción también podría ser Digital Bug, que son insectos que aluden a los bugs informáticos y también a componentes de PC, así como destruyó las PCs de sus amigos. La verdad me parece bastante gracioso. Tensai de este personaje no sé mucho. Me lo han descrito como una especie de Samurai super épico y nada más. Sin embargo, yo me tomé la molestia de ir a su stream y hacerle unas cuantas preguntitas, por lo que le hice algunas preguntas de qué cosas le gustaban, sus temáticas favoritas y para empezar, no le gustan mucho el tema de los Samuráis y las Katanas, por lo que decks como el Six Samurai y X-Saber, completamente descartados. Él prefiere la temática de armas en general y la guerra. La primera idea que se me ocurrió a mí sería el deck de los Artifact. Incluso me llegué a imaginar a Tensai como el tipo rancio de 5DS, ya saben, el tipo de la secta que usó un equipo como arma. Bueno, Tensai invocaría un Artifact y lo utilizaría como arma para pelear. Sería bastante épico. Salva, de este personaje no hay mucho que decir. Es el compañero de piso y también entrenador de Belze. Este como tal no es creador de contenido, aunque algunas veces aparece tanto en los streams de Belze como en algunos videos, especialmente en el canal fitness de Belze. Sin embargo, a este personaje generalmente se lo relaciona con Garou, personaje de One Punch Man, por lo que muchas veces se lo denomina como Salvarou y su forma más poderosa es Salvarou Cósmico. Afortunadamente, como en Yu-Gi-Oh! hay un deck de lo que se te ocurra. Incluso hay un deck de Kobayashi Sanchino Main Dragon y hasta hay un deck de Ama de Casa. Así que hay un deck de One Punch Man. Tenemos el Banky Soul, cuyo boss monster es bastante parecido a Garou Bestia. Algún día haré un video de este arquetipo. ¡Fua! Es mi primer día en la tropa. Espero que el general me recuerde todos mis sueños y... ¡Concha tu madre! ¿Quién es Pooh? No sé. Espero haberte ayudado. Hablando en serio, este es uno de los personajes más queridos del Lore. Antes era representado con el titán bestia de Chingeki. Después desapareció por un tiempo Según el lore Se fue a la Antártida Para estar con su novia pingüino Que también es vtuber Y ahora volvió Pero como un yeti Con el tema de la novia vtuber pingüino Creo que es bastante obvio El deck que podría usar El deck de los pingüinos El deck que se papeó a Eldritch Aún así si tienen otra idea Déjenlo en los comentarios Yo los estoy leyendo ¿Nombre? 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 ¿Key? ¿Nombre de la mamá de Kevin? Guille Hoy en día es representado con un eco-arc Y si bien hay un deck de gatos No existe en el TCG Es solamente del anime Por lo que queda completamente descartado Así que vamos con su forma más poderosa Que es el Guerrero de Huelva Es una especie de huevo Con una lanza Que es la lanza de Huelva En el TCG y OCG oficial No existe un arquetipo de huevos Hay huevos Pero son parte de otros arquetipos O son monstruos genéricos En Rush Duel Hay una especie de subarquetipo de huevos Pero a nadie le importa Rush Duel Sin embargo a mi me sugirieron El deck Armored Por las lanzas Mi general Throlly Se lo describe como un viejito Que cuenta historias inverosímiles Pero todas son ciertas Entre sus habilidades tenemos El poder de vender humo Y su forma de guerrero del tiempo Con el cual se mandó un Flashpoint Pero eso es tema aparte Por lo que para este personaje Solo existen dos decks Con esas características Los decks del tiempo Que más humo han vendido Son el Time Lord Y el Time Tiff Konami me dijiste que este sería Un buen deck Y ahora lo veo ahí Luchando por respirar No cállate Pico Tú jamás serías Venom Tú serías el hombre rata De Pico no hay mucho que hablar Es conocido como el hombre rata Pero en Yugi No hay arquetipos de ratas Si hay monstruos Que están basados en roedores Pero no hay un arquetipo formado En su totalidad por roedores Al menos no que yo recuerde Sin embargo La característica más Llamativa de este personaje Es que por lo general Suele pasar mucho contenido Más 18 Es bastante horny Y le gustan las Tomboy's Así que le vamos a dar El deck de las Tomboy's Porque en Yugi Hay muchas Tomboy's Muchas Sin embargo El deck de Tomboy's Definitivo Es el deck De las Amazonas Es el deck Que te mata por snus nus Blasco La wea morada La escuria Además de ser Terrible marihuana Otra de sus características Es que es una wea Morada Amorfa Invulnerable Al daño físico Por lo que pensé En darle Varios monstruos Que son inmunes Al daño de batalla Como por ejemplo Los Tomb Los Prankids Aunque también hay que decir Que El personaje como tal Me recuerda mucho Al Mazzmallow Que usaba Yugi Porque también Es indestructible por batalla Sin embargo Otra de sus características Es que Al ser tan elástico Y maleable Puede expandirse Para comer Cientos y miles De completos Por lo que Hay un deck Que se enfoca En no poder ser destruido Ni al mismo tiempo En comerse A los monstruos Del oponente El deck de Renunciado Considero Que le quedaría Bastante bien Además de que También es una wea Amorfa Igual que él Así que Yo creo que Son tal para cual Guido El dios base El meme Nació Porque Se hizo como Costumbre Decir Que Guido En su forma base Le gana a todos O sea Es tan poderoso Que no necesita un power up Para ganar Aunque si tiene Power ups Donde se lo representa Como una especie De dios angelical Por esto Se me ocurrió Darle Prácticamente Cualquier deck Angelical Que tengamos En el juego De los cuales Tenemos varias opciones Como por ejemplo Los agentes Los star lord Arch lord Ceratos Incluso como también Tengo entendido Que le gustan Las waifus A lo mejor También le gustaría El deck De los ciberángeles El futuro del arte Está en el porno Furro Aquí estamos entrando Al trío monstruoso Empezando con Darkrai Ya que me dijeron Que a el le gusta Mucho el bloodmourne Y las cosas De los cazadores El chat me sugirió El de Galaxy Eyes Photon Dragon Porque Kaito En el anime De Yu-Gi-Oh! Sextal Es un Number Hunter Quien se dedica A jugar Los duelos De cartas Contra aquellos Que tengan Los monstruos Numbers Para ganarles Y cuando le ganan Le arranca el number Junto con su alma Y no es solo Que le saca el alma Sino que también La destruye Aunque en algunos casos Parece que también Colecciona sus almas Sin embargo Yo Ya que Darkrai Es el simbolista Amante de los lores Y esas cosas En Yu-Gi-Oh! Hay varios arquetipos Con lores Bastante interesantes Incluso Desde los inicios Del juego Hay series de cartas Que intentan Contarte historias Como el Giga Gagegui-Oh! Así que Yo considero Que pueden escoger El arquetipo De lore Que más les guste No, pero Perico El dios de los mares Con este no vamos a entrar En muchos detalles Porque solo existe Un deck Que le queda bastante bien Empezando porque Durante un tiempo Se decía También que le gustaban Las lolis Ahora está como una especie De arco En el que le gustan Las futanaris Y ya que es el Señor de los mares El dios del mar Solo existe Un deck Que le entra Perfecto Bueno, dos Pero a mí me gusta más El primero Que sería El de las Marinses Que son básicamente Waifus Dentre las cuales También tenemos Lolis Que están basadas En animales marinos También podríamos Considerar el Mermile Pero no tiene Suficientes lolis Y terminamos Con Belce El ogro El domador De vituvers El edgy El inspector De pitos Hay bastantes Decks Que le quedarían Bien Ahora con el tema De que es edgy Hay muchos decks Que son edgy Y el personaje Que los usa Es todavía más edgy Como Jimmy Puppet O Phantom Knight También pensé En darle El deck De vituvers Porque es domador De vituvers Y sí En Yu-Gi-Oh También hay un deck De vituvers Las Evil Twin Sin embargo Me fui por lo más obvio Ya que el tipo Al hacer en sus inicios Muchos videos Sobre Bucky Se lo llamaba El ogro Así que Le voy a dar El deck de ogros El deck De los Gouki Que son todos Ogros Onis japoneses Esos han sido Los decks del Belsetín Recuerden que Si no están de acuerdos Pueden dejar sus opiniones En los comentarios De la forma más respetuosa posible Y si les gustó No olviden dejar like Compartir Suscribirse Y todas esas cosas Youtuber genérico Nos vemos hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!